Bueno, niñas, hay una cosa que es muy importante y son las pijamas. Acá en el cuaderno, obviamente, en nuestra sección de moda, también le damos espacio a eso, porque es que uno la pijamita es de las que duerme con media y buzo viejo del hermano mayor y no, hay que salir de esa rutina de la pijama horrorosa. Por eso estoy con María José, ¿cómo te ha ido? Bien, muchas gracias. Yo quiero que nos cuentes cuáles son esas tendencias de pijama, porque quiero que me saques a mí algo nuevo y yo creo que las niñas que nos están viendo también, que dejemos las medias y el saco viejo a un lado. Bueno, eso me parece muy bien, hay que dejar eso a un lado, pero igual hay que conservar como la comodidad y se pueden hacer ambas cosas al tiempo. Entonces, no sé, es buscar como pantalones que tengan estampados chéveres, que sean cómodos, telas un poquito más finas, colores, pero que igual sea cómodo, sea un pantalón anchito, si te da frío puedes tener sacos, no tiene que ser ni de tiritas, ni esqueleto, ni nada, pero puedes como tener todo eso en uno. Pero las batas también, ¿no? Uno de pronto cuando está muy chiquito, cuando tiene como 8 o 10 años, duerme con bata. Abrigada, por lo menos no tanto para dormir, pero puede ser, te levantas, te pones la bata, puedes ir a desayunar y es mucho más cómodo y es calientico. Mi mamá le decía levantadora. Levantadora, así se llama. Sí, la bata levantadora. La bata levantadora. Sobre todo si no tiene hermanos. Mi mamá le decía, no va a salir así a almorzar, ni a desayunar, ni nada parecido, se pone la levantadora. Toca taparse. Claro. Bueno María José, yo quiero que ahora sí me expliques con los pantalones acá, cómo son, digamos, esas pintas que uno puede armar para la pijama. Es una chistosa armar pinta para la pijama, pero pues uno también combina, ¿no? Sí, claro. Entonces mira, por ejemplo, pueden ser esos pantalones, lo que te decía, los estampados, que puedes jugar con eso, son divertidos, son lindos el material, ¿cómo puede? Está delicioso. Delicioso. Y lo puedes combinar, si eres friolenta, con una camisa normalita, básica, negra. Para mí, perfecta. Una larga, sueltica, cómodo. O también hay opciones como pantaloniticas corticas, que puede ser para tierra caliente, o para las que no les da tanto frío, acá en Bogotá. Perfecto. Y también... Y eso lo podemos combinar con... Por ejemplo, una de estas, que son ya esqueleticos, tienen su detalle también bonito, femenino, pero muy básico igual. Bueno, yo me las voy a medir, a ver con cuál me quedo. Nunca pensaron verme en pijama acá en el cuaderno, pero lo voy a hacer para que ustedes se den cuenta cómo es la vuelta. ¡Chúbale! ¿Estás pensando lo que estoy pensando, Bananón? Yo que sí, Bananón. ¡Es hora de disfrazarse! Bueno, yo ya tengo acá las pintas, las pijamas, que me voy a medir, voy a ver si me quedo con la cortica o con pantalón y camisa larga. Yo creo que soy más de esas. Bestieiro y tal. Ya, pues me las voy a medir. Y ustedes llegan hasta acá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.